Que se le bendiga, somos hermanos en Cristo los del Monte Sinaí Ahora con nuestro hermano Iván Alvarado vamos a cantarle esto que dice Amor, amor de amores para la gloria de nuestro Señor Jesucristo Que bonitos manantiales los que del cielo descienden Son como ríos de agua viva de los que mi alma depende Sacian mis necesidades y apagan mi seda ardiente Directamente del Padre descienden sus bendiciones Alentando al afligido, restaurando corazones Este no es amor fingido, verdadero amor de amores Amigo tú que me escuchas, tú también puedes saciarte Si aceptas a Jesucristo, la vida puede cambiarte Las buenas nuevas de Dios, vinieron para salvarte ¡Y Cristo viva! Su sangre fue derramada por todos los pecadores Un boleto para el cielo, con su muerte el meredón Mi boleto hacia el infierno El mismo lo canceló No quiere que nadie muera, sino que tú te arrepientas Que le des tu corazón, que sea sincero y no mientas Él quiere que estés con él Ay, tú sabes si lo aceptas Amigo tú que me escuchas, tú también puedes saciarte Si aceptas a Jesucristo, la vida puede cambiarte Las buenas nuevas de Dios, vinieron para salvarte Amigo tú que me escuchas, tú también puedes saciar Amigo tú que me escuchas, tú también puedes saciar